Hoy, mi vida cambiará De mí se ha ido la ilusión Hoy comprendo que es el fin Me dejas muy solo sin tu amor Hoy, la senda del dolor Se asoma a mi alma sin piedad Vivir sin verte para mí Es tanto como renunciar a Dios Y el tiempo Solo me dirá Cuántas noches He de estar pensando en ti Los recuerdos de tu amor Por siempre En mí nos llevaré Y el tiempo Solo me dirá Cuántas noches He de estar pensando en ti Solo en ti No me dirá 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 Gracias.